aquí andan las mascotas cada día pues están más hermosos estos cachorritos miren qué bonito está el peluchito cada vez más grandote y bueno estos perros tienen aproximadamente un año y con meses y ahí andan las demás pues ahí están los demás y aquí están las vacas aquí están buscando lo fresco de los árboles, lo fresco de esta bonita quebrada que baja por acá lo bonito fuera que en verano también bajara esta quebradita así como está ahorita que lleva mucha agua muy relajante ese sonido que tiene pero lo bueno que disfrutamos los pocos meses que pasamos aquí en invierno disfrutamos la calidad con la calidad de vida que nosotros tenemos acá porque es bonito vivir en el campo pues muchas personas me lo dicen en los comentarios que no hay como la vida del del campo y aquí está la ternera miren tomándose la leche que ya va a ser hora de irla a encerrar porque ya ya casi es son las dos de la tarde ya pocos minutos van quedando y aquí está la ajilota la cheguita que no se ve igual en persona que verla en una pantalla pues como que la claridad de las cámaras le da le da otro color a su a su pelaje vamos a ver bueno hoy he estado un poco poco ausente y con los vídeos siempre estoy ahí pensando que no he grabado nada que no les he compartido nada y aquí les comparto este vídeo de la de la vaca de la manzana esta vaca se llama manzana porque parece manzana a mí no sé pero así me dice mi abuela que le diga manzanita a la vaca en el tesoro el chulo disfrutando de estas hierbas frescas verdecitos los montes que comen ese torete y este día pues anduve abonando el maicillo por ahí van a ver un vídeo en voces salvadoreñas si usted nunca ha visto los vídeos de voces salvadoreñas usted es mi suscriptor y nunca ha visto los vídeos de voces salvadoreñas pues los invito a que vayan a ver ahí a mi tío henry el es el dueño del canal voces salvadoreñas él sale tocando ahí música sale tocando la guitarra y cantando música ahí del recuerdo y este día pues estamos contentos porque hoy bueno ya el segundo día pues que tenemos sol como pueden ver está súper soleado pues después de pasar como unos ocho días con mucha lluvia lluvias intensas que miren como ha dejado aquí los todo pantanoso me ven como está está tremendo esto ahorita que ando con chanclas pues a peligra que me hunda aquí cuando andaba trabajando pues andaba mis zapatos de cuero para protegerme del lodo y aquí está esta vaquita miren esta es la piñuela que ya muy pronto va a tener su cría ya poco le falta pues ya no me acuerdo cuántos meses lleva ya pero a los cuantos meses amigos ustedes díganme yo siempre tengo la duda como siempre que las vacas andan así que van a tener ternerito pues yo uno solo espera que se llegue el día en que van a van a nacer esos animalitos tiernitos y pero siempre tengo esa duda que si serán nueve meses o diez meses o once meses que que dura ese ternerito en la en la panza de la vaca aquí está la piñuela miren bien bonita la vaca es la más bonita que tenemos todas son bonitas pero esta se lleva al el primer lugar ese color esas grandes orejas es bastante mansa pero también pues no es de confiarse no podemos hacer selfie video con la vaca porque no puedo estar muy confiado en peligroso me pega un cornazo ahí miren con esas cuernos filudos que tiene y entonces como les decía hoy estamos alegres porque hay mucho sol y allá anduvimos abonando al maicillo con el tío henry y van a ver el video pues cuando él lo suba lo voy a compartir a la aquí en mi canal también para que ustedes lo vean por si no van al canal de hueses salvadoreñas a verlo como les dije pues el toro él andaba cerca de la quebrada pues quizás andaba comiendo un rato para después bajarse la comida dicen con un trago de agua fresca y 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 esta quebrada en estos días pues hubo hubo ratos que me preocupaba pues iba demasiado crecida y y como yo vivo algo cerca de aquí pues aquí les muestro la distancia que está pues de la quebrada a mi casa lo bueno que el terreno tiene un poco de desnivel para este lado y la y la quebrada la quebrada aquí le hace como una curva que cuando va demasiado crecida pues pasa recto ahí por donde está la jilota ahí por donde está la yegua y se tira por este lado y ya no busca para el lado de mi casa sino que se desvilla bastante pero si preocupa bastante la demasiada cantidad de de agua que llevaba lleva en veces que llueve demasiado y bueno aquí en el salvador pues ha habido bastantes personas bueno bueno que han sido afectadas por la lluvia que han perdido sus casas y otras personas pues hasta han perdido su vida pues no sé si han visto noticias aquí del salvador que han habido familias soterradas por deslaves que han habido pues lastimosamente han perdido la vida y eso pues yo sé que ha de ser muy muy este trágico eso pues muy doloroso para la demás familia perder seres queridos a causa de la lluvia pero que se le va a hacer verdad con la con la madre natura les cuento que esta gatita tenía un collar y lo perdió saber dónde los va a botar la la traviesa porque miren ya no lo anda y tan bonito que le quedaba le sonaba bonito y lo perdió pero bueno al rato al rato vamos a tener que comprarle otro bueno ese se lo hubiera regalado a alguien y aquí la vaca sorprendida porque me ve con la cámara la del suelo dirá y este que le pasa y le anda firulais firulais jaja bueno pues saludos a Ana Crespo por si ve este video hasta el final saluditos Ana Crespo bendiciones y saludos a todos los que vean el video hasta el final también gracias